oye hermano me veo bien no que te pasa donde vas que me veo bien cual me veo bien y que nada vamos te vas a cambiar y nada de andar chillando ni nada andale mamacita mira así tapadita ya te ves preciosa que son esas cosas de andar usando vestido eres una rebelde vente